Hola clipetes, hoy tenemos en el Clipset Lab una receta tan navideña como tecnológica una receta de hecho con la que vais a conquistar los corazones más androides de la casa porque hoy vamos a hacer turrón de oreo pero antes de comenzar con la receta os voy a enseñar el kit navideño de Thermomix que viene con la Thermomix TM5 y con lo que hay en esta caja vamos a abrirla, abrimos la caja y tenemos aquí papel, papel para proteger todas las cosas y tenemos, venga vamos a abrirlo rápidamente y tenemos un paño de cocina, navidad es tiempo de compartir un delantal, dos agarradores de horno el libro de Thermomix con las recetas de navidad y algún que otro consejito por aquí tenemos otra bolsa que vamos a abrir y es la bolsa de transporte de la TM5 para poder llevarla donde queramos por cierto, esto os puede parecer una chorrada pero es que luego al final la Thermomix la llevamos a un montón de sitios de hecho yo he visto a mucha gente llevársela de camping y todavía queda un paquetito aquí que será un kit para trinchar los asados por ejemplo ya tenemos preparada la receta de turrón de galletas Oreo esta receta la hemos sacado de la plataforma Cookidoo la hemos pasado a través del cookie a la Thermomix TM5 y es la que vamos a realizar atención a los ingredientes que son muy complicados y numerosos 300 gramos de chocolate blanco en trozos si ponéis un poquito más de chocolate blanco no pasa nada porque si no los 300 gramos no van a llegar justos 80 gramos de leche evaporada y por supuesto como elemento clave 12 galletas de Oreo en cuarto ya tenemos los ingredientes listos comenzamos ponemos los 300 gramos de chocolate blanco en trozos colocamos la tapa y giramos el selector a velocidad 10 bueno después de 8 segundos esto ha tenido que quedar triturado vamos a ver cómo está esto como mola ha quedado como el parmesano bueno cuando se raya el parmesano claro con la espátula bajamos al fondo el chocolate que ha quedado en las paredes giramos el selector de velocidad a velocidad 2 va a estar 5 minutos calentándose así el chocolate lo fundiremos completamente para luego añadirle las galletas Oreo mientras tanto nos dice que forremos una caja de madera para turrón con tiras cruzadas de papel de hornear dejando que sobresalga por los laterales es decir para luego poder echar el turrón hacemos la preparación puede que tengáis una caja de madera de otros turrones que tengáis en casa pero nosotros lo vamos a hacer de una manera mucho más sencilla y es utilizando un molde de plástico como este un tupper o cualquier otra cosa que tengáis en casa que seguro que todos tenéis vale ya está terminado este paso que pinta más buena tiene esto a ver ahora lo que tenemos que hacer es añadir 80 gramos de leche evaporada 80 gramos listo y ahora 10 segundos giramos el selector velocidad 3 siguiente ahora añadimos ojo que esto es lo más importante las galletas Oreo claro en trocitos bueno no veis como huele esto en teoría hay que echarlo en cuartos eh pero bueno es que a mí no se me da muy bien esto de partir las galletas y mezclamos bien con la espátula ya lo hemos mezclado bien no, no lo he probado, no seáis mal pensados vertemos en la caja preparada en nuestro caso en el envase que teníamos listo y ahora toca verterlo aquí venga lo echamos es el primer turrón que hago en mi vida ¿sabéis? bueno que tiene buena pinta o no para todos aquellos que sigáis teniendo nougat o que ya os hayáis actualizado a Oreo si hemos utilizado el molde de madera ya solo nos queda cubrir el turrón con el sobrante del papel que hemos puesto nosotros lo que vamos a hacer es ponerle la tapa y ahora dejamos reposar en el frigorífico aproximadamente unas 4 horas antes de desmoldarlo y mientras se enfría el turrón vamos a aprovechar para hacer otra receta una receta que va enlazada con una tradición que para mí es una curiosidad ¿cuál? la de las 12 uvas ¿por qué nos tomamos 12 uvas cuando pasamos de un año al siguiente? ¿es una tradición única en España? ¿o también hay otros países donde se hace? creo que en Italia se comen lentejas pero en algunos países latinoamericanos se comen también lo de las uvas claro que incluso aunque la tradición sea comer uvas hay mucha gente que no come uvas que come otra cosa como por ejemplo el señor Castro Mil que come lacasitos y si os estáis preguntando que son los lacasitos pues son como los M&M's pero español el caso es que cuando llegan las 12 campanadas que se corresponden con cada una de las 12 uvas pues no siempre todo el mundo es capaz de terminarse las uvas normalmente cuando ya tenemos la boca llena de 5 o 6 uvas que no podemos tragar más nos empezamos a reír de los otros cuando nosotros estamos infinitamente peor y al final es una tradición que si bien es cierto que es muy divertida es complicado al final acabar tomándose todas las uvas entonces hoy os voy a hacer una receta que os va a facilitar no solo el que los que no pueden comer las uvas enteras se las coman sino también para los más pequeños que obviamente no se pueden comer 12 uvas a ese ritmo tan infernal ¿y de qué estoy hablando? pues de una receta que está en el libro de navidad de Thermomix y que tengo por aquí y que es un zumo de uva una receta súper sencilla pero bastante peculiar que seguro que os gusta mucho aquí la tenemos en libro de papel pero también la tenemos en Kukidu así que yo ya me la he descargado y la tengo aquí con el paso a paso ¿y qué necesitamos para el zumo de uva? pues vamos a verlo necesitamos 400 gramos de uvas bien lavadas yo las he pelado ya está necesitamos también un limón bien pelado sin lo blanco y sin las pepitas también nos dice que podemos utilizar 70 gramos de azúcar si queremos como las uvas ya son bastante dulces de por sí y encima tenemos un turrón de oreo esperándonos en la nevera lo mejor es de momento no echarle azúcar y luego si nos apetece se la echamos pero yo creo que no lo vamos a necesitar también necesitamos hielo aproximadamente unos 100-150 gramos y por último 500 mililitros de agua o 500 gramos que es lo mismo vamos que casi casi si me apuráis esto lo acabamos dejando un tiempo en una barrica y se nos convierte en champán ponemos los 400 gramos de uvas si lo he lavado no lo estoy haciendo con lo del chocolate un limón pelado el azúcar no lo vamos a echar y como es opcional pues de momento lo dejamos así 100-150 gramos de cubitos pues aquí van más o menos unos 100 vamos a echarle unos 130 una cosa así ponemos la tapa y ahora dos minutos a tope de potencia agarraos hecho madre mía como ha quedado esto y ahora toca agregar el agua velocidad 2 20 segundos y ya está servir en una jarra con hielos ahora que ya tenemos nuestro zumo de uvas retomamos la pregunta ¿por qué es una tradición comerse las 12 uvas? bueno pues parece ser que a finales del siglo XIX ya hay documentos que dicen que los burgueses tomaban sus uvas con su champán y esta tradición se extendió a principios del siglo XX cuando hubo un excedente de uva y una gran campaña de marketing así que desde entonces el pueblo ya no tomamos las uvas para celebrarlo en esta ocasión con un zumo muy rico que por cierto un poco más tradicional que el turrón de oreo que también ya se ha enfriado que hemos partido y que tiene esta pinta tan estupenda esto está buenísimo y con este buenísimo turrón de oreo que ya quisieran incluir en el sistema operativo de Android nos despedimos no sin antes brindar por el año nuevo que entra porque el año que viene sea infinitamente mejor que este y se cumplan todos vuestros sueños chin chin y hasta aquí este videorama navideño no os preocupéis que el año se acaba pero nosotros no hasta el siguiente videorama ¡Suscríbete al canal!